Bueno, la verdad que había hablado con los dirigentes de Trebolense por un tema familiar que no tenía tiempo para entrenar y bueno, me salió esta oportunidad de venir acá a Americano, acá a los Pellegrini me quedaba cerca y bueno, la verdad que nos pusimos en contacto con Ciro, con los dirigentes y bueno, llegamos a un acuerdo y bueno, acá estoy Con el trabajo se me complicaba entrenar allá en el club, en Trebolense y bueno, acá como que se alivieron un poco más las cosas con mi familia y esas cosas con el tema de mis nenes también, así que bueno, la verdad que cuando me hablaron de acá vine con una idea y bueno, la verdad que era como uno quería uno no quería dejar y bueno, la verdad que me siento todavía con muchas ganas de seguir compitiendo y bueno, eso es lo que más importa No, no, la verdad que seguramente me voy a retirar en Trebolense porque es una cuenta pendiente porque el año 2020 no se jugó, pero bueno, era también pensar también en la familia y en muchas otras cosas que Trebolense se me hacía muy difícil estar allá y bueno, la verdad que cuando salió esta oportunidad no lo dudé y bueno ya me puse en contacto con el Beto, con los dirigentes y llegamos a un acuerdo y bueno, acá estoy La verdad que Americano siempre es un club que ha peleado cosas importantes siempre ha peleado los torneos y bueno, eso fue una decisión también de que pueda llegar acá que sabiendo que para seguir compitiendo y pelear cosas importantes quería estar en un club así y bueno, la verdad que ahora prepararse con todos los muchachos y ojalá que se pueda jugar el 2021 ¿Qué le pudo ofrecer Franco Cazañas a Americano? No, la verdad que compañerismo primero con todos los compañeros, con todos los muchachos y bueno, dar lo mejor como persona primero y después como futbolista ¿Qué sería tener un buen año para vos y para el equipo? Jugar la final, estar entre los cuatro mejores creo que el plantel se está armando muy bien y bueno de a poquito nos vamos a ir conociendo con todo el equipo Sí, creo que fue un año difícil por el año pasado porque habíamos hecho casi todos los jugadores una pretemporada de tres meses más o menos hasta que después se decidió por la pandemia no hacer el torneo y bueno, en todo ese año uno siempre siguió entrenando pero no era lo mismo estar todos los días como venía entrenando en un club pero bueno, con la liga ya dando un puntapié inicial del 14 de marzo de arrancar el campeonato así que bueno, a fin de año ya casi todos los equipos se estaban armando y bueno, ahora estamos acá en Americano y esperemos dar lo mejor ¿Cómo te recibió el equipo, el grupo? No, la verdad que bien, siempre he jugado con Yona Portesio y con Damián Turco los únicos compañeros que tuve con Damián Turco estuve en 2016 en Trebolense y bueno, con el Yona jugué en Sastre pero realmente me han recibido muy bien más allá de que siempre fuimos rivales pero bueno, ahora somos compañeros y vamos a tirar para el mismo lado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!